Bueno, nosotros hoy miércoles va a ser el último día que vamos a recolectar el residuo por el dado que jueves y viernes santo, este feriado, no va a haber recolección de residuo. Vamos a hacer el sábado una recolección de residuo en centro y algunos barrios y se va a retornar normalmente el lunes todos los servicios de recolección de residuo. Así que hoy se hace recolección de residuo completo en toda la ciudad. Así que le pedimos esto, que tenga un poquito de paciencia. Bueno, ya saben por esto del tema de Semana Santa. Y aprovechando de Semana Santa, también a su vez estamos trabajando muy fuerte con el tema de Semana Santa por la vía Crucis, que se hace el día viernes a la tarde. Estamos trabajando todo lo que es la calle 9, la rotonda, dado que salen por la calle 9 y van hasta la rotonda, como todos los años, hasta la ruta 16. Así que ese trabajo estamos haciendo con todas las motobadañas, desmanezadoras, dejando condiciones en las banquinas por todos los que van a caminar en esta procesión. Gracias a Dios que nos está acompañando estos días de sol. Y el tema de esto, que podemos entrar a algunas calles ya para sacar la recolección de residuo, pero hoy como miércoles va a ser el último día de recolección de residuo por la Semana Santa. Así que, y de paso ya aprovechar también a la gente que pase muy bien con la Semana Santa y una Felicia Pascua. Realmente estamos nosotros muy abocados, muy preocupados, que nos ayude para poder después entrar con las máquinas, arreglar y dejar en condiciones todo lo que son las calles de Sazpeña, que somos muy conscientes lo feo que está en las calles después de esta lluvia que nos ha dejado, nos ha destruido total, total las calles de Sazpeña en los barrios. Así que va a ser un trabajo muy arduo, mientras el clima nos permita. Espero que nos ayude un poquito el clima para poder ingresar y trabajar en los distintos barrios de Sazpeña.